La ventaja de tracción sobre terrenos resbaladizos del Peugeot 2008 equipado con el sistema Grip Control no se debe exclusivamente al funcionamiento de este, sino también a los neumáticos de tipo Mood and Snow a los que va asociado. Cuando no se adquiere el sistema Grip Control, los neumáticos son de verano, que dan menos agarre en este tipo de situaciones. Grip Control